Sandía, limón y la oreja en chile. Siempre el chile presente en cualquier producto mexicano, ¿eh? Mexicano, totalmente. Totalmente. Si no, no sabe, ¿no es cierto? Chile con chile. Chile con chile. Y sale el ligoto automáticamente, ¿eh? Arrancamos un nuevo capítulo de Cultura y Circo, el cuarto capítulo ya de cómo hacer tu motorhome. Y la verdad que se está volviendo cómo hacer mi motorhome particularmente con todo el show y con toda la historia que vamos sacando de acá. Pero la verdad que está muy bueno. Ya estuvimos hoy dividiendo y cortando el techo interno de lo que es la tapicería de la parte interna de la camioneta. Lo que hicimos fue dividirlo a la parte que se va a elevar con el techo nuevo cuando lo levantemos de lo que va a quedar en la parte de la cabina de la camioneta. La madera que va a quedar ahí tapizada con la madera que se eleva. Así que todo ese trabajo ya lo estuvimos haciendo ahora, a la mañana, para que quede todo listo eso adentro. Porque lo que se viene hoy es definitivamente sacar el techo finalmente y empezar con todo el trabajo que se viene, que es de soldadura, de hierros y de estructura. Así que vamos empezando, que arrancamos otro día más de mucha construcción. Hoy va a ser un día bien, bien largo. Listo. Primera parte terminada. ¿Todo ok, Gota? Sí. No, nada más esto, para que se recargue ahí. Ahora sí, además de la marca que ya tenemos, ya está flojo el techo para levantarlo. Y por abajo ya está sacado todo, lo que acá le llaman el toldo, toda la parte de la tapicería se quitó. Y este techo es lo que se ve acá, es todo el aislante. Así que esto vamos a tratar de dejarlo, de usarlo. Y en la parte de acá, este techo, esta base de madera que se ve que quedó acá, que es lo que vamos a tener que acomodar. Es toda la tapicería que está, todo esto acá. Esto lo vamos a levantar todo, lo vamos a sacar. Y ya levantamos el techo, definitivamente. Señores y señores, techo afuera. Ya no hay techo. ¿Qué pasó, vampiro? ¿Qué pasó, vampiro? Ya está el vampiro cambiando. ¿Tenés muchos apodos, vampiro vos? ¿Tienes muchos apodos este? ¿Por qué el vampiro? ¿Por qué el vampiro? ¿Se parece? Son hermanos. Gente, ya tenemos así. Vamos a sacarnos esto. Al fin sacamos el techo. Tenemos el techo afuera. Ahí con el Raquel o con el vampiro, con todo el apodo que tiene el muchacho que está atrás de la cámara. Solo queda sacar esto, ¿no es cierto? Levantamos. Ya empezamos a poner la chapa. Le metemos los 50 y le metemos. Así que vamos a avanzar. Aquí son 40, ¿no? Te faltaría. Sí, me falta. Sí, tiene que ser 50. Ahí tendría, sería 53. Ahora, pues ahí va. A 53, te digo, pero esto te digo, arriba del bastidor a 53. Son los cuatro. Sí, a huevo. Ya dijo. A 53. Arriba del bastidor. Arriba del bastidor. En esta parte de aquí. En esta. Anda, para que no se le bache. Ya. Y de aquí lo podemos meternos en un refuerzo de aquí a aquí. Ya dijo. Ahí quedó la medida, definitivamente. Uno de los arreglos que también tenemos que hacer es... Acá. De la cerradura. Tanto de esta puerta, que es corragiza, como de la puerta de acá atrás. Esto también hay que sacarle también. Esto hay que arreglarlo. Así que para eso, como necesitamos que quede bien cerrada la camioneta por seguridad y demás. Acá tenemos muñeco o alias el pica piedra. El que se va a encargar, ¿no es cierto? De la cerradura. De cómo le dicen acá, los cilindros. De cilindros. De cilindros, las chapas. Así que está. Ahí va muñeco, pica piedra. Acá todo tiene muchos apodos, así que... Cada uno con el suyo. Tenemos acá el muñeco, el pica piedra, que nos está arreglando el cilindro. Y ahí viene, el Raquel. El Raquel. El Raquel. Te dijeron que te iban a traer para tomar una Coca-Cola. Y vos, ¿qué me dijiste? Que no. ¿Qué te conseguía por otro lado? Una cerveza. Es para disfrazar. Nada más. Disfrazamos la cerveza con la Coca. Eso. Nada más. Ándale. Está ahí. Ok, lo que vamos a hacer ahora, desde acá arriba de la camioneta, es, ya que finalizamos con la parte de las cerraduras y estamos definidos en eso, empezar a cortar los hierros que necesitamos para armar la estructura y comenzar a soldar todo para que después, más adelante, pongamos todas las chapas que van a rodear la camioneta. Así que desde acá arriba, empezamos. ¡Gracias! Salud, hermano. Bien merecido, ¿no? Con este sol y con este trabajo estamos en chinga. Estamos en chinga, hermano. Chibi, ¿qué estás comprando ahora? Porque sos un comprador. Una gelatina, porque son mis hermanos, los tengo que ayudar. Bien ahí, hermano, muy bien. Una gelatina para... La situación está muy cabrona aquí en todo el país y en todo el mundo. Todo el mundo. Si no nos echamos la mano nosotros, ¿quién nos la va a echar? Bien ahí. Gracias, hermano. A ti, gracias. Una gelatina, Chibi, para pasar la tarde. En realidad, para pasar el mediodía ya. No terminó la gelatina. Está terminando, en realidad, la gelatina. Y ya paró el señor de los tacos de canasta. A Toño López Barrera. ¿En la que me dice? ¿El frijol? Un poquito. Con poquita salsa. Aquí ese pinche chile se hizo muy bravo. No, hermano, siempre está bravo el chile. Para mí nunca no está bravo el chile. El chile nació bravo. Hermano, el chile está más bravo. ¿Este es más bravo todavía? Sí, el chile está bravo. Ahí va. Los famosos tacos de canasta. En una bicicleta. Literalmente, adentro de una canasta. Firmale los tacos. A ver. Las tortillitas ya preparadas, ya vienen listas, ¿no es cierto? Chicharrón, tacos, precisamente tacos ya hechos. Los famosos tacos de canasta. Chicharrón, papa y... Bueno, vamos a probar un taco de canasta. ¿Este es de yuca? ¿De papa? De papa. Bueno, papa, yuca. Vamos a probarlo. A ver, acá tenemos el taquito de yuca o de papa, ¿no? ¿Este es lo mismo? Más o menos lo mismo. ¿Está bueno? Muy bueno, el taco de yuca. Taco de canasta. El famoso taco de canasta. ¿Vos no te va a quedar corto, no? ¿Cuánto pediste veloz ahí, mostrándome? Una marimba. Una marimba. Sí, te compraste como todas las canastas. Velozes de marimba y media. Pero, yo dije, son chingones, güey. Son chingones, la verdad que están buenos. Son chingones. Con la recomendada. Soy en a México, un taquito de canasta, ¿eh? Ahora estamos con el de las nieves. Son nieves artesanales, ¿no es cierto? Es correcto. 100% mexicana, hecha acá en la colonia. En la colonia. Espectacular, hermano. Niños héroes de Chapultepec. La colonia Niños Héroes de Chapultepec. ¿Qué tenés acá? ¿Me dijiste el limón esta? El limón. Sandía. Sandía. ¿Y? Vainilla. Y vainilla. Dame de sandía para probar. Sí. Me das doble. Dame de sandía con limón. Sí. ¿Cómo estás, mi canalito? ¿Cómo estás, mi canalito? Bien, ¿y tú? ¿Estás bien, listo? Apenas terminamos y llegaste ahí. Ahí tenemos la nieve de sandía. Vamos a probarla ahora, a ver qué onda. Mientras hacemos la camioneta, comemos todo el día también, hermano. Sandía, limón y la oreja en chile. Siempre el chile presente en cualquier producto mexicano, ¿eh? Mexicano, totalmente. Totalmente. Si no, no sabe, ¿no es cierto? Chile con chile. Chile con chile. Y sale el bigote automáticamente, ¿eh? Es marca mexicana. Te comes una nieve y tiene chile. Todo tiene chile. Y te va saliendo el bigote mexicano de a poco. Continuamos con la camioneta, nos echamos una nieve de sandía. Venimos a full con el gusto sandía. Del vendedor de toda la vida de la colonia. Bueno, acá tú y gracias. Sí, pero aquí, aquí va, o la tela. Está espectacular, ¿eh? Gusto sandía, increíble, fresca, buenísima. Una tradición en la colonia, ¿eh? Su abuelo, su papá y ahora él es el que está veniendo. No, no, que me voy a expresar. Increíble. Terminamos la nieve. Seguro. Espectacular. Otra comida más mexicana adentro. No solo hacemos la camioneta, sino que aprendemos de cultura y de comida. Sin parar, a full. Así que así vamos a seguir. Con todo. Gracias. 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 Acá está llegando el sope para el Raquel, el de las grandes ligas de la herrería. ¿Qué tiene el sope, amigo? Esa es tortilla de maíz, frijoles, cebolla, lechuga, queso, salsa de chile pasilla y esa es una chuleta de puerco ahumada. ¡Ah! ¡Qué calidad para el Raquel, eh! ¡Válelo! A ver. ¡Uh! Está muy bueno, eh. Muy bueno. Ahí va el sope para el Raquel. Es que ya está grabando esto. ¿Qué tal está eso? Ah, poca madre. ¿Se disfruta? ¡Chingón! ¡Chingón! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, como pueden ver al fondo, estructura terminada. La verdad que estoy absolutamente satisfecho de cómo quedó la camioneta hasta el momento. La estructura quedó bien firme, bien soldada, asegurada en todos los costados, con la altura exactamente que necesitamos. Así que muy muy contento por una de las partes del trabajo final que dejamos acá con los muchachos de este proyecto de cómo hacer tu motorhome. Ahora lo que viene es tratar de diseñar todo lo que va a ser la parte del frente de la camioneta, que eso será para un próximo capítulo, para también conectar los hierros de toda esta estructura con esa parte. Así que muy contento por una etapa más de este cómo hacer tu motorhome. Y así culminamos un capítulo más de Cultura y Circo, acá tirado en la camioneta, pero avanzando y siguiendo. Constantemente hay experiencias diferentes, hay comidas que probamos, hay personas nuevas que conocemos. Y es un día a día totalmente nutritivo desde el punto de vista cultural, porque se aprende, se comparte, se entiende, se aprecia y se termina de comprender muchísimas cosas de este mundo tan loco. Entonces, así culminamos otro capítulo con más aprendizaje, con más conocimiento, comidas típicas, anécdotas, costumbres, cultura y circo, mucho circo. Así que así nos vamos con la imagen de la Chevy Van, ya con el techo volado, con la estructura levantada, con los soportes colocados y esperando simplemente para continuar en el próximo capítulo. A ver si ya le colocamos el techo, le colocamos los laterales y entramos a la parte final de la estructura para empezar con el armado interior. Nos vemos en la próxima. Chau.